Hola, soy Mustancillo, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de la película En este Rincón del Mundo, una película que al igual que muchas otras producciones de anime que se hacen hoy en día, no tiene nada que envidiar a las de Studio Ghibli. En este Rincón del Mundo es una película dirigida por Sunao Katabuchi, director de La Princesa Arete y de Mai Mai Miracle, esta última, al igual que la presente película, también licenciada por SelectaVision. Financiada a través de Crowfunding, el Estudio Mapa adapta de manera magistral a la gran pantalla el maravilloso manga de Fumillo Kono, el cual podéis encontrar a la venta en librerías españolas gracias al editorial Ponenmon, que se encargó de licenciarlo en el año 2015. Si ya el manga me pareció muy bueno, la película, que cuenta básicamente la misma historia, me pareció excelente, ya que funciona a las mil maravillas a pesar de adaptar una obra que ya existía en otro formato. Como decía al principio de este vídeo, he aquí una producción que nada tiene que envidiar a las de Studio Ghibli. La trama principal comienza en 1944. La protagonista de la historia, Suzu, es una chica de 18 años imaginativa, optimista y de gran sensibilidad, cuyo mayor hobby es dibujar y crear. A Suzu le llega una propuesta de matrimonio de un funcionario judicial del tribunal militar y al poco de casarse con él, se traslada a la ciudad de Kure, muy cerca de Hiroshima, donde comienza una nueva vida de recién casada junto con la familia de su esposo. Poco después, comienzan los bombardeos. En este rincón del mundo, es costumbrismo japonés en estado puro. La película nos muestra los hechos acontecidos entre 1944 y 1945 en las proximidades de Hiroshima desde un punto de vista optimista, a pesar de que el telón de fondo sea uno tan oscuro como la Guerra del Pacífico. La forma en que está narrada en este rincón del mundo es muy original, ya que todo lo que vemos en pantalla es un reflejo del mundo tal y como lo percibe Suzu, es decir, un mundo colorido donde la luz se sobrepone a la oscuridad, por supuesto también presente. Esta visión subjetiva de los hechos es algo que ya se le deja claro al espectador desde el inicio de la película, con esa escena en la que Suzu rememora haber sido secuestrada de pequeña por un monstruo que en realidad solo existió en su mente. Visualmente hablando, en este rincón del mundo es una auténtica gozada, una auténtica delicatessen para los ojos. Ver cada uno de los fotogramas que componen la película es como ver una preciosa pintura, o mejor dicho, es como ver uno de los dibujos de Suzu. Este recurso de mezclar la cruda realidad que reinaba en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial con la imaginación y el optimismo de Suzu, da lugar a unas secuencias de animación realmente asombrosas a la par que originales. Unas secuencias que no recuerdo haber visto en otras películas de animación, al menos recientemente. Sin duda, la animación se lleva un 10 en esta película tan sutil, que como buen ejemplo de costumbrismo japonés, muestra más que cuenta. A pesar del tono optimista que predomina durante gran parte de la película, hay momentos verdaderamente tristes, muy tristes y duros de hecho, y sin tirar de trampas emocionales ni recursos facilones. Momentos en los que el espectador conecta sin ninguna dificultad con Suzu y puede sentir cómo se desploma junto a ella. Pero pocos personajes de ficción se sobreponen a la adversidad como Suzu, quien con su carácter optimista vuelve a iluminar y a llenar de color cada uno de los preciosos planos que componen a esta joya de la animación. Resulta impresionante y admirable ver cómo Suzu se adapta a su entorno, centrándose con total naturalidad en las cosas buenas de la vida y no decae, ni tampoco se permite a sí misma ceder a sus propios deseos e impulsos pase lo que pase. Aunque el mundo a su alrededor se llene de oscuridad, logra devolver la luz a todo lo que la rodea gracias a su energía vital, y sobre todo, gracias a su férrea determinación en seguir adelante. Además, Suzu es un personaje tan bien construido que el optimismo que transmite está insertado en la trama de una forma tan natural que en ningún momento al espectador le parece forzado. Sin duda, Suzu es una de las mayores heroínas de ficción que he visto, en la línea de Chihiro, la protagonista de la famosa película de Miyazaki. El mensaje que transmite en este rincón del mundo está claro. Al menos, yo lo interpreto de la siguiente manera. La película nos deja con el mensaje antivelicista de que las guerras, así como los fanatismos y los miedos que las desencadenan, son algo terrible, y que las armas nucleares deben dejar de existir por el bien de la humanidad. También se nos deja claro que la vida avanza, y por ello, hemos de afrontar los tiempos que están por venir con optimismo, quedándonos con lo bueno de etapas anteriores, y procurar no dejarnos llevar por los problemas o malos momentos que derivan en sentimientos de odio que sumergen a las personas en interminables espirales de destrucción. En definitiva, en este rincón del mundo, es una sutil y preciosa oda a la vida y al arte, a la imaginación y a la creatividad que hace que el ser humano se sobreponga al horror en los momentos de mayor oscuridad y pesadumbre. En este rincón del mundo recordará bastante a otras obras como Pies descalzos o La tumba de las luciérnagas, y yo personalmente pienso que las tres se complementan muy bien, ya que tratan el mismo momento histórico con distintos tonos, con distintas formas de abordarlo. Sin duda alguna, tres películas imprescindibles, muy duras y necesarias. Bueno, espero que este vídeo os haya parecido informativo, entretenido e interesante, y sobre todo, que os haya animado a ver la película o a leer el manga original que adapta. ¡Muchas gracias por verlo! ¡Gracias!